Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Recordando una rola de los Caifanes, sabadito de práctica. Gracias por ver el video.